Después de haber pasado todo un sábado sudando Cantándonos canciones al oído Después de haber bailado tanto estamos agotados ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solo Relájate y disfrútame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama con ropa liviana Un domingo de deseo tocando el cielo Un domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces quedémonos dormidos Yeah, yeah, imagínate un domingo de placer Tú y yo solos en la casa, aburridos sin nada que hacer No sé si tienes gato o eres fiel, quiero que se joda Hoy somos tú y yo en luna de mierda Viendo cubitas milas hacemos Una seta si quieres prendemos Todo escuro y solo una pera se encendemos Tanto wiki wiki que la cama rompemos Si le meto bellaco tú no sigue la máquina Ponte ready mami que yo no pierdo estamina Pa' que no camina conti vitamina Y esa que yo no dedica sin nada que rapa Hoy sí me voy sin mercy Como el 23 y la jersey me fue el domingo Encuevao como los vikingos Digo en cuatro pero no es bingo Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solo Relájate y disfrútame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama con ropa liviana Un domingo de deseo yo tocando el cielo Un domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces quedémonos dormidos Yo reí como líder deja que llegue el domingo Pa' que veas que toda la semana tú y yo Vamos a estar pensando en lo mismo Y haz lo que tú quieras Si me necesitas llama y si bailas dale que te sigo el ritmo Quiero sentirte mal y enloquecernos mal Nadie puede controlarnos estas ganas mal Y aunque no ha pasado nada quiero repetir Un domingo ahí en tu cama con ropa liviana Un domingo de deseo yo tocando el cielo Un domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces quedémonos dormidos Este es el sonido de GEMY DJ